Empezamos a grabar, si señor Michael, pero ya va, si él usa reflector cuando la granada va a explotar él refleja la explosión y nunca le pega, o sea es como Wolf cuando tiene el reflector activo y prende el reflector y tiene una granada, la explosión no le pega Mira, buscame a Luis Luis, hola, Luis Dile que me dame un cigarro y tráeme su cubana, porfa Dime y me lo trae Yo lo que le quiso no es que le notifique que le voy a quitar un cigarro Que me gusto lo que compras Que me gusto lo que compras Dile Dale Eso es verdad lo que dice Michael Pero si la cocina te explota, bueno, por lo tanto de la verdad, no pierdas terreno Bueno Bueno man, yo estoy esperando aquí el tercero de Daniel, que según él es el mejor de Venezuela ¿El qué? El mejor de Venezuela Fíjate que el mejor de Venezuela no es católico Que chimbo O sea Que un toque Y, que descarga De este lado Que un, que descarga Ese es tan bonito Que un, que descarga Esa es un poco Están como en cincuenta, cincuenta y pico. Están como a las nalgadas de Mietz. Ah, Michael se sabe esos cuentos de destrucción. Verga, fuerte declaración. Sí, esa vaina es casi que es un evangelio apócrifo. Bueno, pero ahí ya estaba en un 80. Bueno, nada, pero es una nalgada para el pico. Cállate la boca afuera de aquí. Cállate la boca y cocina una arepa, mujer. No sé. Más que recuerdo son más de estrés poco traumático. Sí, tal cual. Es que ella era como el espíritu vudú de la putería. Es el dios vudú de la putería, marico. Ah, Roya mostrándonos que sabe hacer Short Hop Packer. ¿Quién es? ¿Cuánto? Cuatro brazos y tres cocas, marico. Y tenía que ser una espada, una botella de ventarrón y una caja de cigarros en los brazos. O sea, marico, la deidad. Una vaina que fue como un final boss de anime, marico. Una vaina horrible. La partida, la partida. Sí, bueno. Aparte de que lo que estuvimos hablando de Paja se perdieron dos estocas ahí. Pero lo que yo acabo de hacer es... Obviaba que es bastante clean. Ajá. Y le... Y tiene guapo. Y tiene guapo. Y creo que... Epa, bien. Y creo que... Y creo que está bastante cerca del porcentaje de... De combo. Ajá. El odio... El odio de Michael es bien clean. Pato purific, me dicen. Y es pronunciado. O sea, desde que empezó el stream, él ha estado lanzando veneno. Sí, sí. No, man. El... Michael, marico. Michael es una cobra rey. Ajá. 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 Necesitamos en este stream del coño, necesitamos emojis de Tomás. Verga, sí. Verga, ahorita este macho que está... Eh... Está bien parejo, pero... El neutral lo tienen los dos bastante sólidos. Bastante óptimo. Este macho para mí, a juicio muy personal en el papel, está para Mario. Uy. Casi le da con la Vespa. Marico, estás bien maligno Luigi. Bueno, game. 1 a 0. Jajaja. 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 Te voy a perdonar hasta que tengas la chaqueta de los lunes en el Caracas. Jajaja. Jajaja. O sea, yo fui al estadio dos veces y no sé, ni me acuerdo quiénes jugaron. Yo fui a BK y yo era una pago. Y a Cuadraculos. Cuadraculos ahí en el estadio. Porque ahora es un point de cifrinas por alguna razón. Excelente información. Por alguna razón ahora el estadio universitario de Caracas es un point de cifrinas para vivir. El béisbol gringo que nadie sigue tampoco. Caracas magalleros. Inventaron el béisbol. No, inventaron el béisbol con kurda. Yo creo que, exacto, inventaron el hype del béisbol venezolano. Ellos inventaron el hype del béisbol. Exacto. La barra brava del béisbol. Ah, Michael, ¿tú sabes quién iba al estadio de béisbol a buscar culos y bebé caña y volvió ese mierda? ¿Tú sabes quién, marico? Yo tengo que poner un nombre código. Yo tengo que poner un nombre código. Una vaina así, Ancahet, marico. Una vaina que suene como a Dios de la muerte. Tú no, Vincent. Tú ni siquiera sabes las reglas del béisbol. Vincent de vaina se sabe las de voleiboli porque está viendo high-key. Porque está viendo high-key. Una de las cosas que me dijo Morrocoyó para este pana es el Edgar. Y yo he visto que no ha salido una sola vez hasta el Edgar. Ahí está. Ahí está otra vez. Me voy tranquilo. Sí, sí. Marico, pero no lo habías hecho. Sí, lo que ha pasado. Daniel te dice eso, pero Daniel Oriente está jugando Wario. Está viendo cómo se recupera Wario. A mí me hacen eso con Terrio, con Wolf y no... Y llego a chocar el Saibi y me spikean, no lo vuelvo. No vuelvo. Claro, tengo que cuidar mis palabras. La Gilgamesh de la putería, man. En su carroza con caballos del infierno y todo el pedo. Una carroza marca por fiesta. ¿Por qué? Fiesta move. ¡Eso! ¡Mira! ¡Viene el coñazo! Bueno, Daniel Sólido, man. Daniel Sólido, para que Michael Díaz que no sea jugar. Que pareciera que sabe jugar. Mira, presión. Barrigazo. Cabezazo, cachetazo. Yo veo el moveset de Wario. Yo me imagino que se podría hacer perfectamente el moveset de Juan en un videojuego. Una cachetada. Una cachetada, un barrigazo, un peo, man. Es perfecto. Están poniendo palabras en mi boca. ¡Clip this! Ah, pensé que lo iba a hacer para afuera. Que se iba a lanzar, se iba a hacer honor al nombre. Bueno. Se tenía que acabar. O sea, 180 ya era demasiado. 128 también es demasiado. ¡Epa! 140. Vaquer termina esto. ¡Dios! Excelente riff. ¡Feo! Juan. Y lo spikeo hoy. Sólido 2-0 de Morrocojo. Wario es un clásico delivery venezolano. No vale. No vale. Aprende el servicio. 5 barriera. 3 dólares, 4 dólares es solo el delivery. Dios. Porque why no? Después es que te quieren clavar, 16 dólares por una pizza margarita. ¡Bien! Marigo, que se trajeron el queso a pies de Italia. ¡Bien! Y la salsa... La boloñesa leí con la nona. Sí, sí, marigo. La vaina es mezclada que si pasta tomate con lágrimas de virgen, ¿sabes? ¡Vamos, Roy! ¡Vamos, Roy! Ah, mira. Quique. Quique. ¿Por qué Quique? ¿Por qué no? Porque aquí todo el mundo tiene experiencia. El matchup es con Ramsés, marico. Y viene Daniel, huevón. La mejor defensa de Venezuela. La mejor defensa de Venezuela. Pero Daniel tiene la mejor ofensa. No, y eso que de Ramsés cuando se ponía... Cuando él se ponía el skin negro. Era que se ponía demonio, ¿verdad? Una vez yo le pregunté eso. Oye, francés, ¿por qué te cambian los skins? Esos son los niveles de poder. Cuando yo juego... Cuando yo juego blanco, yo juego más calmado. Pero cuando yo juego negro, soy agresivo y perforador. Yo, ¿qué carajosa? O sea, después le lees una vaina y lo matas. Y te dice, marico. Eso es una pegada ahí, papu. Marico, esto sí que clipealo, por favor. Marico, esto sí que clipealo. Eso. Para que sea cero y se organice. Siga jugando AIK. Siga jugando Kike. O sea, ojo. El recovery de AIK. Ahí él les tiene contra Falco. Va a llevar a Spike cada vez que este marico esté libre. Contra un poco de gente. Lleva castigo obturo. Bueno, tú sabes que ahora Ramsés es... ¿cómo se llama esto? Le dice... no es polifacético, es filántropo. Ahora se hacen unos escritos eróticos. Sí, man. Los escritos eróticos es rancés, ¿no? Marico. Es timid soap opera, güey. De lo mejor que ha producido es Match Venezuela. Marico. Para que sigan diciendo que no apoyamos la cultura. Que no apoyamos el talento. Talento hay, solo hay que apoyarlo. No. Mi amo. No, ey, pero ya va. La vaina ha estado agarrando un poquito más de forma del lado de Monopoly. Sí, ok. Está entendiendo. Se jugaron a Smash Week, que es un muy buen stage de AIK. ¿Qué carajo pasó? Yo voy a asumir que fue una extensión de Horwax del B. Te voy a decir que fue eso y ya, y salimos de ese problema. Y verga, ¿será este el final del Hombre Araña? Sí. ¿Será este el final del primer Teniente? Bien, cabo, primero. Antes de que alguien se burle, ese es el rango real de Roddy. ¡Eso! Me gustó, me gustó la intención. Me gustó la intención, pero Roy le está diciendo, no me vas a faltar el respeto con tus pendejadas. No, y que después del primer Spike, Daniel se ha cuidado muchísimo de no volver con el Orbi a pesar de... O sea, bueno, ahí... Ahí no, pero ahí estuvo bien. Ahí estaba difícil hacer el Spike. Sí, porque agarró la espada justo en equipo. Y... ¿no? Ah, estaba volteado, no pudo ser optil. Ah, bueno. No, no lo hará Michael, no lo va a hacer. Madre dico, si Roy pierde, se tiene que meter subido. O sea, muerte es muerte por autoempalación, Madre dico. Madre dico, autoempalamiento. Madre dico, el huevo de Roy le dicen el Fuego Smash de Ming Ming. Madre dico, el dragón o el de... La del dragón, tu piensas que se acabó pero queda como 30 centímetros más, Madre. El dragón, porque del otro la bola de esa demolición es como bulbosa. Ay, no, un champiñón. Ay no, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Ok El coño de tu madre, Daniel El coño de tu madre dos veces Disculpan, pero nunca dijimos que el stream era todo público Bueno... Después le censuramos en los videos La grosería Las censuramos casi con el Dare the Snake O el... Y ya... El héroe, la parte que Daniel usa el skin de Maximilian Pegasus Me va a llevar para el mundo de las caricaturas Un solo Pegasus No, el no habla así El habla... Yugi Ven aquí, Yugi Boy Ah, Crack, 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 Crack Te presento a Despojo, el mojo de los mil ojos, Yugi Después viene, te pega un critical y te manda para el mundo de las caricaturas O pasa eso, para que siga payaseando Ah, mira, voy a ponerme bounce contra Luciana Sí, sí Útil Nunca puedes estar demasiado protegido Jajaja Jajaja Verga, el Wind Ball El... 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 El Gran Kaun Y ese espíritu parece que tiene algo así Sí... Sí... Ajá, sí, yo vi Pero es como más lento, el espíritu parece Bueno, Michael, tú te fuiste, no tienes derecho a quejarte porque nos abandonaste a nuestra suerte Si... 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 Abandonaste a nuestra suerte, no... no... no estabas aquí, eras como el avatar, man, cuando el mundo más te necesitaba, te fuiste Jajajaja Epa Esa era crítica Si, si Y creo que, el UCSES tenía una unfo- PSYCOP No, creo que el UCSES tenía un PSYCOP, lo rompe Si... O sea que eres súper bueno pero muy lento Sí, buenísimo Se regresa sin mucha complicación Tiene poco maná Válido, válido Michael Válido Corvartil Y hasta ahí llegó el héroe Bueno man Yo quiero Que puede quitar este stock como una persona normal Y finaliza con Wako Tuak Y parte este héroe mentalmente Excelente Cabum Dios ¿Para arriba? 12 maná 12 maná Si lo botan muy lejos no regresa ¿Para arriba será? Mira Dios Si no lo matas para arriba rebótalo del stage Para que agarre momentum Bueno Daniel con 76% de déficit Pero acuérdate que tenemos Tuak Y por alguna razón ¿Por qué hicimos? Hatcherman Bueno Porque estuvimos a Hero desde el principio Estuvo chiqui Estuvo chiqui Estuvo chiqui Lo está buscando Lo está buscando Pero Accelera en el 122 Man Es terrible Me parece terrible la decisión Uy Hermano Y ahí está Para que siga siendo serio y te organizes Así es Roy Jódelo Roy lanzó un respiro larguísimo ¿Puede que gané esa vaina? Estaló por el pipe Jajaja ¿Qué ídamos con yo? Mira jugó Hero Jugó Aik La otra vaina que él tiene Es un Dark Samu Ah el Dark Samu O Mario O Mario Se puede lanzar Yo creo que primero el Dark Samu Si pero Roy ahorita está obligado a escoger primero F*** Normis con sus canciones de Normis Jajaja Jajaja En vez de poner One Win Angel Ajá Ahí está Robin Hood ¿Cómo es el combo Michael? Tú te lo sabes ¿Cuál es el combo? ¿Cómo ganas con Robin? 3 2 1 Robin 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 El 16 15 Y te gusta el chair run 11 Que je eso, Dios. Pero también hay gente que... Yo tenía una casita. No se porque este en 4x3, Tomá.. Yo no pongo los stream Yo solamente me siento a hablar pendejada mientras la gente juega. por dos bueno pero es bien sabido que a daniel le gusta ponerse el plot armor mira Karo esta con nosotros en espíritu en espíritu nos dejó morir uy lo vi lo senti pero yo pensé que iba a ser Donner bueno man 79% le quedan dos cargas al thunder y tiene el alevisor casi completo y que Roy le ha quitado casi todos los saltos si a daniel osea pero creo que ha sido inclusive sin darse cuenta porque nunca se los capitaliza y por ahora daniel no tiene y ya recupero el libro del thunder lo vi cerca vamos a ver hasta donde le duele el plot armor a daniel no 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 se montó y lo señor tiene el libro y no sabe ahí está no sabe que tenía el libro ay dios mio apretado por payaso y tenemos el reset tenemos el reset ya no ya no fue tan divertido el like y el otra vaina no no taragua potencia taragua potencia en penes mario man si Roy gana yo yo le tomo bueno mario no una foto son como 16 fotos del huevo y las montamos en google drive una foto panorámica si no las podemos mandar por whatsapp hay que montarla en google drive demasiado pesado ese archivo maria lucena viste los text? ehhh no estaba leyendo los comentarios no 3 2 1 Go las Lo único bueno en este caso Que me parece que es lo que ha conseguido Roy Es evadir los arcfire cuando se los lanzan directo Tipo que rueda o lo refotochea Y le da chance Es que siempre da chance Eso tiene mucho lag Pero la gente se vuelve loca contra él Ok Ok Vamos a estar parados aquí Por un mínimo de 3 juegos más Mira ahí el pivac Mira ahí vienen los smash en el aire Robin broken as fuck Ajá eso Lanzale tus magias Lanzale, lanzale chizo Un amarre, una vaina Ahí está, saibi, saibi Le falta un saibi Pero ni el saibi ni el down smash No pega ninguno Y porque el arcfire se le acababa de recargar No lo tenía y lo utiliza ahí Eso recarga relativamente rápido Bueno, Daniel si en este crédito todavía 9% 9% No tiene viento 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 Opa Sí, Michael Aquí también estamos sufriendo por eso Pero es que estamos seguros Que es que no se da cuenta Que no tiene salto Sí, ha pasado varias veces Y creo que Roy no nota Que le está quitando el salto Madre dijo Ahá, 17%, por fin más hasta crédito 47%, 51%, frame trapeando ahí Con sus frame traps de trapear Papoira Mira, nerfeado Matazo Y le pegó justo en la mano Que estaba rojando el thunder Bueno, yo no entendí el airfire por el otro lado Pero Eso es deprimente Cuando te sales, cuando te quedas el airfire Pero te metes tú solo Ok, Roy guarda 12-8 hasta el último minuto Nero El nerfe estuvo bastante bien Me parece que Cualquiera de air iba a matar a Andrea Sí, en realidad cualquiera de air El de Robby en estas alturas mataba Pero Y bueno, 1 a 0 en el reset Vamos a ver qué sucede Obviamente ya Morroco, yo aprendí la lección No va a estar jugando con quien No está pendejeando Roy ha estado jugando muy bien hoy Sí, excelentemente bien No, como dicen Se acabó la manguangua Se acabó la manguangua Se acabó el pan de piquito Diría mi mamá El pan de piquito No es como Te mandaron una palabra Te mandaron un dedito Pero una vida entonces Huevón Es boquesapo El boquerón Le dicen Una guara cubriendo la esquina Pero aquí No, Daniel siempre está un poco Con su uso de arco Coño Buen dato Michael Me siento mal y todo De no haber relacionado Las dos cosas antes Pero ¿Por qué está gastando? ¿Tú crees que sea mi simple? ¿Es a propósito? ¿Que esté gastando el El multillar ahí con el hombre? Sí Al menos No sé Si es ya Probablemente sea mi simple Porque eso es algo Que no quieres el pan de piquito Para gastar Uy Le pegaron en el brazo Bueno man Roy sigue vivo Roy reseteó Y Roy sigue vivo Mira que al final Al final esto no va a decir Que Daniel jugó Ay Ni que jugó ¿Cuál fue la otra pica Que sacó? Giro Y que jugó Giro Iba a decir 3 a 0 3 a 2 Personaje no importa Si este jugó otra vaina Es muy tupeo Sin Jones No Jones Sí El andino verde De Robin Si lo es paseo Sí Es horrible Ay Daniel Entonces Ay papá Bueno quería tequear Lo vi Obviamente no lo mandó a tequear Y ahí vimos lo que pasó Mira y este es el mayor exponente De smash en Venezuela No sé si él quería hacer esa vaina Ryzen o No sé si él quería hacer esa vaina Ryzen o No sé si él quería hacer esa vaina Ryzen o Falling creo que le iba a hacer Falling creo que le salía mejor Ok Ese trade estuvo ligeramente Yankee Seguimos con el expand de Arfire le queda un solo uso Arfire ya murió Y Edwin va a morir también Después de esta Y bueno ¿Furware smash? Roy Patiño el honor es su divisa Ojo me parece que ir por un furware smash Ahí por parte de Roy fue demasiado goloso O sea man Usted está en porcentaje altísimo Y vas a lanzarte ¿Furware smash ahí? Bueno capaz está nervioso Mario quiero un café Indeciso el muchacho Que algo Bueno 2-0 Si lo peor es que Vincent hace eso Y yo caigo como un pendejo Yo en el más 4 caí en todas las marramucias de Vincent Pensé que bajó la canción No fui yo Y cazándole pero es que no hombre Adivina cuántos aéreos puedo hacer en el aire Daniel tiene hambre y se quiere ir para su casa 20 dólares más rico 20 dólares más rico 20 dólares más rico Epa ¿No es? Que paso ahí No habemos fuego No habemos magia la música yo creo que fue la que puso el juego, no la pusieron ella no, creo que no la pusieron, pero es alta canción con la espada, papá ok, algo tiene a pegar, ok, el Python, 26%, Nostradamus, o también dicho, el Pradamantis bueno man, ahorita como diría a cierta persona que le gritaron en torneo, creo que el pollo está listo mira, ahí venía, no ha pegado el primero se acabó la partida y se acabó el torneo Daniel 3-0 en el reset Daniel 3-0 en el reset, después de la payasada del primer plan del Quique no, quería usar a Wario, pero quería usar puro Wario, pero si me gusta el peor macho bueno muchachos, como siempre, muchas gracias a las... no veo... a las 7 personas que nos ven los queremos, queremos, vamos a tener una risa, una risa, una risa, una risa, una rifa fantasma un día de esta para que venga ajá, si va, esperen esa risa porque no vamos a decir cuándo es, para que estén pendientes con el electrónico exacto bueno muchachos, se me cuidan el caracol cuídense la caja porque el dulce ya lo perdieron válido jajaja y no se hagan mucho la paja, no sean ociosos por verdad